¿Por qué? Porque el ser humano es capaz de entenderlo mucho más rápido y de alguna manera estamos acostumbrados a vivir así, ¿no? Por ejemplo, bueno, bonito, barato, feo, fuerte, formal, busque, compare y si no le gusta le devolvemos el dinero. Es decir, son bloques de tres. Y esto es algo que Apple lo ha aplicado ya en diferentes iPhones, que de hecho, creo que desde que este podcast existe, hemos estado analizando los lanzamientos y los eslóganes de Apple. Así que te animo a que los busques, a que analices esos episodios. Ya sé que hay un montón y que no sé dónde estarán, pero te animo a que lo hagas porque realmente creo que merecen mucho, mucho la pena. Pero más allá de eso, y a lo que voy un poquito hoy, es a la idea de que... Fíjate cómo utilizan esta regla, ¿vale? Normalmente, bueno, bonito, barato. Tres adjetivos. Feo, fuerte, formal. Tres adjetivos. Pero hay otro ejemplo que hemos dicho que es busque, compare y si no le gusta devolvemos el dinero, que cambia por completo las tornas. Es decir, es busque verbo, compare verbo y si no le gusta devolvemos el dinero. Es decir, una propuesta en la cual, de alguna manera, lo que está haciendo esta empresa o esta marca es romper el patrón.